Lo vamos a escuchar ahora al doctor Carlos Furlano, hablando de terapias de reemplazo renal, cuando y como, también un tema muy interesante y con bastantes aristas. Muchas gracias Carlos, te escuchamos. Bueno, le agradezco entonces al comité la invitación para dar esta charla. Quizás algunos de los temas o puntos que yo hable aquí ya fueron tratados por Nahuel de una manera impecable. Así que voy a comenzar con la charla directamente, que es el punto de cuándo, que es el inicio de la terapia, el cómo, que son los tipos de terapia que uno quisiera implementar, y el cuánto, que es la dosis de la terapia. Bueno, de esto ya se habló extensamente, lo habló Nahuel, acerca de la hiperinflamación y las charlas anteriores también, o sea que no voy a entrar en esto, pero sí, efectivamente, el COVID lo que hace es producir una respuesta inflamatoria sistémica, en este caso por viral, como en otras situaciones que hemos conocido y que habitualmente suceden, como por ejemplo la sepsis en general, ¿cierto? O sea que estamos frente a una respuesta inflamatoria sistémica, en cuya situación se agrega la hipercoagulabilidad, que son dos métodos entonces que dañan al riñón en forma directa, y el virus, como también ya se ha dicho, que se encuentra tanto en el glomérulo como en los túbulos. Para responder un poco a cuándo iniciamos la terapia dialítica en pacientes críticos con respuesta inflamatoria, siempre hay un dilema, un dilema que es los criterios que utilizamos y el momento en que utilizamos para empezar a dializarlo. Los criterios, bueno, ya hay una controversia que se genera aquí, ya lo vemos desde hace unos cuantos años, ¿qué criterios utilizamos para iniciar la diálisis? La urea, la creatinina, el potasio, el pH, la diuresis, y los tiempos de ingreso a unidad coronaria o los tiempos de duración de aquí. Y los criterios a su vez los dividimos en absolutos y relativos. De los criterios absolutos ya todos los conocemos y los aplicamos, que son el edema uvo de pulmón, oliguria refractaria y diuréticos, la hipercalemia, la acidosis y las complicaciones secundarias a la uremia, que son la encefalopatía y la pericarditis. Los criterios relativos yo los puse de esta manera, porque en definitiva lo que quiero expresar con esto, que son los ingresamos pacientes a diálisis cuando están ya en estadio 3 de aquino o cadigo, en relación a la diuresis y en relación a la creatinina basal, ahora que son números que nos indican que ese paciente tiene una insuficiencia renal avanzada, y digo relativo porque podemos ingresarlo o no con esos números en función a si tiene alguna situación más agregada, como es la hipercalemia, la acidosis, etc. El otro tema es el momento, cuando hablamos de cuándo, hablamos de momento, si precoz o tardío. Bueno, esta es otra gran controversia, hay muchos trabajos que yo simplemente los menciono para no entrar mucho en este tema, pero estos son trabajos que datan del 2006, donde hablaban en ese momento de que una urea por encima de 160 tenía un mayor riesgo de muerte. Belomo, que es otro de los referentes y que todos nosotros ya conocemos, habla acerca de este trabajo ya en el 2009, que la urea superior a 140 se sació con mayor duración de la terapia y tiempo de internación. La gran controversia también son entre Pableski y Belomo, intensivista y nefrólogo, que siguen discutiendo esto hasta la actualidad, en el cual uno, Pableski dice, o propuso este trabajo, en el cual tenía una mortalidad del 53% con pacientes que ingresaban un poco más tarde a la terapia sustitutiva, mientras que Belomo decía, o dice también actualmente, que el ingreso temprano mejora los índices de mortalidad y de recuperación de la función renal. Este trabajo, que es un poquito más reciente, que es del año 2016, habla sobre la Kiki, que es sobre el ingreso precoz o el ingreso tardío. ¿A qué llaman ingreso precoz? Al estadío 3, con 6 horas de evolución, y el tardío es el estadío 3 hasta la aparición de un criterio de urgencia, que son los que yo nombré anteriormente, que son la hipercalemia, la acidosis, o la sobrecarga de volumen o el edema agudo de pulmón. La conclusión es que no hubo diferencias en la mortalidad a los 60 días, el 49% del grupo no requirió tratamiento sustitutivo, y recuperó diuresis antes y tuvieron menores infecciones de KTN. Con lo cual esto nos hace pensar, y con criterio en la medida que uno transita a la terapia intensiva, si uno a veces no se apresura, porque todos nosotros hemos visto que a lo mejor el retardo en el ingreso a la terapia sustitutiva, puede hacer que ese paciente recupere solo su función renal con la disminución del riesgo de catéter y de las infecciones. Esto es la curva que muestra este trabajo, que a los 25 días, el ingreso temprano o el ingreso estándar, no hay mayores diferencias, así que uno dice, bueno, en ese contexto uno diría, bueno, podríamos esperar el máximo posible antes de ingresarlo a diálisis. Este es otro trabajo ya más reciente, de un Lancet de este año, donde también habla acerca del inicio temprano o el inicio tardío en pacientes con respuesta inflamatoria sistémica, en este caso uno podría hablar del COVID, y también fíjense en las curvas que prácticamente son muy similares a la del trabajo anterior, a los 28 días, la sobrevida es prácticamente igual en los pacientes que ingresan tempranamente a los que ingresan más tardíamente. La diálisis peritoneal, que es otra de las diapéuticas que uno ensaya en estos pacientes que están inflamados, que están infectados, que están sépticos, se vio que sí puede tener algún tipo de respuesta adecuada en pacientes no sépticos. En los pacientes sépticos, la evolución no es buena en cuanto a la diálisis peritoneal por la hipoperfusión peritoneal, ya que los pacientes tienen un shock distributivo y eso también compromete al peritoneo, ya son trabajos de ronco desde el año 2013 y hasta la actualidad, yo creo que el tema de diálisis peritoneal es un tema que puede ser efectivo en pacientes no sépticos, con inotrópicos, hemodinámicamente descompensados, etc. Por lo tanto, eso para responder entonces al cuándo, sería si es temprano o tardío y con qué criterios utilizamos para el ingreso a diálisis. La segunda pregunta es cómo empezamos entonces. En el cómo tenemos que hablar de los tipos de tratamiento sustitutivo que tenemos, que son la ultrafiltración, la hemodiálisis intermitente, las terapias híbridas, que son las terapias de baja eficiencia, la SLED, las terapias continuas, y bueno, como recién acabo de nombrar, la diálisis peritoneal, todas estas disponibles actualmente y utilizables. Para hablar, simplemente esto lo voy a nombrar, porque es un tema mucho más específico, pero las terapias se dividen por sus propiedades físico-químicas en difusivas y convectivas, la difusiva es el pasaje de soluto a través de una membrana semipermeable por gradiente de concentración, mientras que la convección es el pasaje de solvente a través de una membrana semipermeable producida por presión. O sea, acá lo que difundimos es urea creatinina y en este caso puntualmente los factores inflamatorios y en este caso lo que la convección es para ultrafiltrar al paciente o sacar agua plasmática en el caso de sobrecarga de volumen. Este gráfico nos muestra bien lo que hacemos nosotros y es que las, digamos, las distintas moléculas se dividen por pese molecular, que ya ustedes lo deben, ya seguramente todos lo saben, la creatinina pesa 113 Dalton y la urea pesa 60 Dalton. Nosotros con la hemodiálisis convencional que hacemos en las terapias con filtros de baja o alta eficiencia, removemos hasta aquí. O sea, sustancias que con mucha menos dializancia pero que dializa con filtros comunes es la vitamina B12 que pesa 1300 Dalton. O sea, lo que serían moléculas de bajo peso molecular. Las de mediano peso molecular, la inulina, beta 2 microglobulina y la mioglobulina pesan 17.000 Dalton y las interleuquinas y los factores inflamatorios están de 45 hacia arriba y algunos están dentro de esta área. O sea, están lo que serían las moléculas de mediano peso molecular y para eso tenemos membranas que son las de mediano cat-off o de high cat-off que se utilizan también para el mieloma múltiple. O sea que estarían en condiciones de idealizar esta zona de peso molecular. Y por último tenemos factores inflamatorios que están por encima de 60.000 Dalton y para recordar la albúmina pesa 60.000 Dalton alrededor de 66.000 Dalton para cuyo caso en eso tenemos como terapia de soporte extracorpóreo la plasmafénesis. Con esto lo que quiero mostrar entonces que la hemodiálisis alta o baja eficiencia en cuanto a los filtros lo que nosotros podemos hacer y con suerte es atacar esta zona de peso molecular. Si queremos mayor peso molecular tendremos que ir a este tipo y acá faltaría agregar lo que sería la hemoabsorción que son los trabajos que están saliendo ahora últimamente que también compromete esta zona de peso molecular y de donde están incluidas las ciertas interleuquinas. Este es un trabajo de ronco que ya que salió recién en un hecho ahora del año 2020 este año y nos muestra en este cuadro que conforme a la patología de base que ya se ha nombrado aquí si es la tormenta citoquínica en este caso el compromiso de otros órganos como por ejemplo el cardíaco o el pulmonar y si hay un compromiso ya sistémico en cuanto a sobrecarga de volumen daño endotelial rhabdomiólisis o endotoxinas de acuerdo entonces a lo que nosotros queremos atacar es la terapia que se sugiere en la tormenta citoquínica acá ya está ya está hablado esto que es la del tratamiento sustitutivo renal con filtros que pueden ser los filtros convencionales que nosotros utilizamos o los que tengan propiedades absortivas como acabo de nombrar la de mediano cat off o high cat off que va de 10 a 45 o 60 mil de alto en el caso como también se ha comentado de la miocarditis o del daño pulmonar tenemos acá la asistencia de ventricular izquierda el ecmo el ecmo arteriovenoso el ecmo venovenoso y acá tenemos el eco que es la la remoción de dióxido de carbono también por membrana y por último si hay un efecto sistémico del COVID o de la respuesta inflamatoria sistémica con mucha ganancia de peso como vemos mucho en terapia intensiva pacientes que están sobrehidratados en este caso podemos utilizar la ultra filtración y diuréticos bueno los vasopresores que ustedes ya conocen muy bien y después en el caso de rhabdomiólisis por el peso molecular podríamos utilizar diálisis con alto o medio cutoff y la endotoxina es exactamente lo mismo bueno lo que esto muestra en definitiva entonces es que no hay una técnica única en estos pacientes como no lo hay tampoco en los pacientes inflamados por algún otro motivo sino que deberían ser todas estas situaciones complementarias este es un esquema que salió también en un webinar hace poquito que en definitiva muestra la trilogía de lo que sucede un paciente con COVID que es la tormenta citoquínica la disfunción multiorgánica que en este caso podría ser hepática pulmonar o cardíaca con su tratamiento sustitutivo que es ECMO ECO y por último el tema que nos atañe ahora y puntualmente a mí que es la injuria renal aguda que es el reemplazo de la función renal con membranas convencionales o con membranas como ya comenté de alto o medio o sea que en definitiva esto es una trilogía que debería ser complementaria y que como ya también hemos comentado en algún momento esto se debería poner en práctica con las limitantes que tenemos como 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 país en cuanto a lo a lo económico y en cuanto a las a la disponibilidad para clasificar entonces las distintas terapias sustitutivas entonces tenemos la ultrafiltración que actúa simplemente por convección la hemodiálisis intermitente que es convección y difusión que es la que hacemos habitualmente en terapia dura la primera dura de 4 a 12 horas esta puede ser de 4 horas la otra que se utiliza mucho es la slow low efficiency dialysis que es la SLED que es la de baja eficiencia que el principio físico químico es convectivo difusivo entre 8 y 12 horas y después están las terapias continuas que duran 24 horas y actúan fundamentalmente por el principio convectivo y la diálisis peritoneal por el principio difusivo de 24 horas lo que se aconseja ya en el año 2009 en el libro de nefología crítica es que los pacientes con hipertensión endocraniana se aconseja las terapias continuas si hay disponibilidad en cuyo caso si no se podría hacer una extendida y en pacientes con inestabilidad hemodinámica que son la mayoría de los pacientes en terapia se puede hacer la hemodiálisis extendida o la hemodiálisis intermitente conforme a la estabilidad hemodinámica este es el trabajo con BIN del año 2014 donde se comparó justamente la terapia intermitente y se vio que no hubo mucha diferencia entre la intermitente lenta con la continua de 24 horas la sobrevida fue de 39 44% y esto hace pensar que desde el punto de vista operativo de logística de recurso humano uno puede entonces utilizar una terapia intermitente lenta con la misma eficiencia que la terapia continua por lo tanto las terapias no 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 son excluyentes o sea uno cuando habla de terapia subjetiva renal puede hablar de intermitente de lenta de continua o diálisis peritoneal y esto debemos entonces adaptarlo a cada paciente en forma individual y en cuanto a las posibilidades que cada servicio o terapia cuente para responder a la última pregunta de cuánto le hacemos a estos pacientes o sea qué dosis le damos bueno esto ya en las guías CADOQI de 2012 habla de hemodiálisis intermitente nosotros medimos KTB que es la urea entre la diferencia que hay entre urea pre y post diálisis esto es una fórmula que nosotros utilizamos y que habitualmente pretendemos que sea alrededor de 3.94 semanal con una urea que esté entre 120 y 140 al igual que en el caso de SLED continua o DP pretendemos que el KTB de estas terapias esté alrededor de 3.9 y que las ureas prediálisis se mantengan dentro de estos niveles las continuas se maneja se utiliza otra forma de evaluar que es entre 25 y 30 mililitros kilo hora de fluente esto es lo prescripto para obtener el deseado que es entre entre 25 entre 20 y 25 mililitros kilo hora y la diálisis peritoneal como dije anteriormente en los pacientes sépticos no es la indicación ideal pero el paciente no séptico es de 12 18 litros por día y mantener ureas en estos valores aproximadamente o sea eso es entonces para responder al cuándo al cómo los tipos en función a la disponibilidad que todos tenemos la extendida es una buena opción y la dosis tratar de mantener valores de urea y KTB en estos rangos entonces la elección de cuándo cómo y cuánto depende de la disponibilidad de medios institucionales de la experiencia del equipo médico y del estado clínico del paciente esto en definitiva nos lleva a hacer este círculo digamos vicioso que todo está interrelacionado tanto la dosis como el tipo de terapia como el inicio toda esta interrelación que hay va a depender la evolución de cada uno de nuestros pacientes y un tema más que quiero comentar es que siempre hablamos del inicio de las terapias cuando suspendemos una terapia dialítica cuando recupera el ritmo diurético o sea el descenso sostenido de urea y creatinina con un clínico superior a 12 cuando hay una inestabilidad hemodinámica y refractaria vasopresores con una tensión lateral media que esté entre los 40 y los 50 mil metros mercurio y la gran controversia de los pacientes terminales que da para charlar mucho cuando el paciente es terminal y todo todo lo que estamos en terapia intensiva ya lo sabemos en conclusión digo de todo esto digo que las terapias continuas no son superiores a las intermitentes salvo para la hipertensión endocraniana el inicio precoz no mostró diferencias con el tardío y se recomienda el uso complementario de las distintas modalidades en función al estado clínico del paciente agradezco al doctor Quinchuela que me ayudó mucho con estas diapositivas y les agradezco a ustedes el haberme escuchado